L'Etoile presenta continuamente curso de masaje Shantala, este arte antiguo de contacto profundo e imprescindible para el desarrollo de tu bebé. Estamos con Adriana Cardarelli. ¿Cómo estás Adriana? Bien, muy bien, gracias. Una de las tantas profesionales que trabajan aquí en L'Etoile y en esta oportunidad para hablar acerca de esto que tiene que ver con el bienestar físico y psíquico de los bebés, ¿no? Sí, exactamente, sí. En realidad lo que estamos haciendo es un masaje que no está muy acostumbrado a nuestra cultura occidental, digamos, que es el hecho de estimular al bebé desde el primer momento de vida. Un bebé, mientras está en la pancita de su mamá, está continuamente siendo estimulado, masajeado y demás, y cuando sale a la luz es un choque tan grande que el bebé pide a gritos por ahí que lo estén tocando, que lo estén acariciando. Es lo que comúnmente vemos en los animales cuando nacen los cachorritos que continuamente lo están lamiendo, es una caricia constante. Por ahí aprender un poquito más de ellos y realizar este trabajo que es diario, es tomarnos un ratito, no son más de 15 minutos. Por lo general se hace después del baño, cuando el bebé está relajado, para que después pueda descansar y dormir tranquilito. En el que, bueno, uno tiene que predisponerse y estar bien, tomarse su tiempo, que no es tanto, pero tomarlo realmente y no pensar en que tenemos que seguir haciendo otro tipo de cosas. Y también tener en cuenta que el bebé esté dispuesto a interactuar, o sea, que no tenga sueño, que no esté sucio. Y este contacto que tiene que ver justamente con el tocar, el abrazar, el mirarnos y el de justamente afianzar ese vínculo que se va creando día a día con la mamá y el bebé. Y bueno, y... Sobre todo es lo que yo siempre digo, cuando el bebé nace tiene el vínculo muy fuerte con su mamá, que es la que le está dando la teta. Y el papá es que como que queda que no sabe qué hacer. Entonces, lo importante de este masaje no es enseñarlo para que lo aprenda a hacer a un bebé cualquiera, sino enseñarle a los papás a hacerle a sus bebés para tener ese vínculo, esa interacción que es tan importante. Y también que entendamos que esta técnica, que es milenaria, que es hindú y que no se requiere más que el amor de uno mismo para transmitirlo a los otros. Yo creo que los bebés, por ahí uno dice, me voy a buscar un maestro para que me enseñe. Yo creo que el principal maestro es el bebé. El bebé tiene tanta flexibilidad que nosotros ya no la tenemos. Y él nos va enseñando y uno lo va tocando, intuitivamente se van generando movimientos que no los tenemos incorporados desde siempre, yo creo. Bien. ¿Y cómo hacen aquellos papás que hoy te están viendo y que dicen, bueno, me enteré que en Letoal están dando estos masajitos yántala. ¿Cómo hago? Tienen que llegarse a Letoal. En Letoal, a partir del mes de julio, se van a estar dando talleres de un día. Es un día, por lo general, como los papás trabajan, los vamos a dar los sábados por la tarde. Será un taller de cuatro horas más o menos. Los papás asisten con sus bebés, entonces trabajamos en colchoneta en el piso y cada papá teniendo a su bebé en UPA le va haciendo masajitos. Por lo general, las veces que lo hemos hecho, terminan todos dormidos. Mi amor, se relaja. Se relaja muy mucho, sí. La idea es que los papás le hagan a sus bebés. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Que justamente no es que van a tomar un curso para ser médicos ni pediatras, sino simplemente esa transmisión de energía y de buena energía y de amor. Yo siempre digo que el amor es directamente proporcional a la salud que puede tener un niño. Entonces, cuando en un hogar hay amor y niños a los que se les brinda amor, obviamente que crecen sanos. Y qué mejor que esto, ¿no? Porque están en el vientre, está todo el tema de la musicoterapia, hay un montón de formas de estimularlo. Esto es lo mejor para una vez que ya está fuera. Y siempre hay música, hay una música que se llama musicoembriología, que es para hacerle escuchar al bebé desde que está en el vientre. Y obviamente que después todo el tiempo, mientras la mamá tome ese tiempo para darle la teta, para cambiarlo, esa musiquita que lo va a ayudar a relajar, ¿no? De tanto bochinche exterior que hay por ahí. Eso está bueno, porque dicen que después, para evitar esos dolores de panza, esos barinches que uno a veces no sabe si le da la teta, si tiene hambre, si está durmiendo incómodo, si hay que cambiarlo. Para eso sirve. Para eso sirve, para relajar y aliviar al bebé. Bueno, como siempre, gracias, Adri. No, por favor, muchas gracias a vos.